Hola a todos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas pueden comer de todo y no engordar, mientras que otras suben de peso con solo mirar un pastel? La respuesta está en tus genes. O mejor dicho, en cómo tus alimentos hablan con ellos. Imagina que tus genes son como interruptores de luz. Pueden estar encendidos o apagados. ¿Y sabes quién tiene el poder de cambiar estos interruptores? Exacto. Tu comida. Es fascinante, ¿verdad? Tu cuerpo es como una fábrica gigante, donde pequeños trabajadores, llamados enzimas, están constantemente colocando sellos especiales en tu ADN. Pero estos trabajadores necesitan herramientas para hacer su trabajo. ¿Y adivina de dónde vienen estas herramientas? De tu plato. Por ejemplo, esos folatos y vitaminas B que encuentras en los vegetales de hoja verde son como las llaves que necesitan estos trabajadores para hacer su labor. Sin ellos, la fábrica simplemente no funciona bien. Es como intentar construir una casa sin martillos ni clavos. Y aquí viene lo más interesante. Tu dieta está literalmente programando tu metabolismo. Pero cuando llenas tu plato de vegetales coloridos, frutas y proteínas saludables, es como si le dieras a tu cuerpo un mensaje diferente. Enciende los motores. Estos alimentos activan genes que te ayudan a quemar grasa y usar la insulina de manera más eficiente. Es como pasar de un motor viejo y gastado a uno nuevo y potente. Y esto es solo la punta del iceberg. ¿Sabías que lo que comes hoy podría afectar incluso a tus futuros hijos? En nuestro próximo video te contaremos historias asombrosas que te harán ver la comida de una manera completamente diferente. Si te ha gustado esta información, no olvides darle like y suscribirte. Activa la campanita para no perderte nuestra próxima entrega sobre cómo tus decisiones alimentarias pueden dejar un legado que dure generaciones. Nos vemos en el próximo video.